¡Vamos, Lula! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el de Barça no suena. ¿Eh? El Barça no suena. ¡Vamos! 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 Siempre he jugado en Milanova y dices ¿Cuánto vais a marcar? Bueno, no sé por qué metimos una mierda a que tengo que ir a Benzema. No, no, no. Es que es el tío, no sé. ¡Vamos! ¡Vista, tío! ¡La caca, la caca! ¡Vamos! 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 ¡Acho, acho, acho! ¡Acho, acho! ¡Madre mía! ¡Acho, acho! ¡Acho, acho! ¡Acho, acho! ¡Acho, acho! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Valea. ¿Qué pasa? Estas acompañante, ni puedes? Vale. ¿Se va aquí? Pasa. ¿Qué estoy guardando? ¡Eh, eh! ¡Arbe, que lo está agarrando, tío! No te cambio yo. No, 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 no. No lo sé. Me voy a dar un sal, pero probablemente era una pequeña diferencia. Ya está. No, no, gracias. Me preguntan a ver qué ha llegado. ¿Dios mío? ¿Dios mío? ¿Aquí les preguntan? ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¿Quién salvador? Gracias. 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 ¡Vamos! Gracias.